aquí tengo las leches para mojar el bizcocho para hacer un tres leches leche de coco leche evaporada leche de un por ciento de grasa regular y leche condensada la vamos a poner todas en un recipiente y las vamos a mezclar las tenemos aquí todita bien mezcladita queda bastante espesa y simplemente vamos a ir mojando el bizcocho para hacer la crema batida pues necesitamos heavy whipped cream vamos a echarle como pasa y media un chorrito de extracto de almendras ya hay azúcar aquí eche media tacita de azúcar entonces lo vamos a batir suavecito primero cuando ya todo esté bien disuelto y empieza a agarrar consistencia pues le vamos a subir la velocidad a 5 lo que no queremos es que se nos caliente este la crema batida tiene que estar bien bien fría de la nevera y les va a quedar una consistencia como de piquito me lo voy a enseñar que esté firme que te quede en piquito no la va tan más de ahí porque se te vuelve mantequilla le ponen la cremita por encima decoré con estas cherry marrachino que vienen en juguito este le he hecho un poquito de canela un poquito de canela por encima y opcional si quieren me voy a echar pedacitos de almendras miren qué rico ya está ya tenemos este tres leches